a nivel internacional desde el punto de vista ambiental. De igual forma, pues hago bien la presentación que hace el maestro de ceremonias, pero también quiero agradecerles a todos, a los secretarios de Estado que nos acompañan de turismo, de desarrollo económico, a mis compañeros alcaldes que están aquí presentes, agradecerles de todo corazón el que hayan estado aquí y que nos sigan acompañando. Para nosotros es histórico el que haya tantos alcaldes al mismo tiempo. Bienvenidos a esta, su casa. De igual forma, saludar a Alejandra Aguilar Ramírez, directora de Geomática e Informática Ambiental y Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, saludar a don Leonardo, saludar a la representación del Consejo Regulador de Tequila, nuestra diputada Michelle, y saludarlos con mucho afecto, aprecio y agradecimiento a todos y cada uno de los presentes. Hoy ya saben, Pénjamo es y será su casa para ser equipo, pero sobre todo también para escribir la historia de Guanajuato, y en este caso de un Guanajuato sostenido. Hoy estamos escribiendo no jamás en la historia de nuestro Estado, teniendo con el Tequila y con Pénjamo, siendo el municipio pionero en la producción de Tequila fuera del Estado de Jalisco, con una denominación de origen establecida. Para nosotros es un honor poder ser sede de la presentación del mapa de compatibilidad de agave libre de deforestación, en el cual es parte fundamental en el cumplimiento del convenio firmado el año pasado por los dos estados, Guanajuato y Jalisco, y al igual por todos los municipios que componen la denominación de origen, para el desarrollo de la primera bebida nacional con la certificación de responsabilidad ambiental. Contar con esta certificación para nosotros es fundamental, en un ámbito de competitividad internacional y sobre todo por las condiciones climáticas que actualmente se desarrollan en nuestro planeta, con la finalidad de tener una responsabilidad compartida. Por ello debemos coordinarnos y trabajar en equipo las autoridades estatales, federales y municipales, así como los integrantes del sistema productor de la agave, para un desarrollo ordenado y sostenible. Este trabajo no es un trabajo únicamente de los siete municipios que contamos con la denominación de origen a nivel estatal. Todos debemos entrarle porque todos presentamos una problemática actual de una siembra, en ocasiones o en algunos casos desmedida, precisamente por los costos y por el costo de venta que tiene o por la ganancia que tiene este producto. La problemática cada vez es más evidente para los que conocemos el sector y hoy tenemos que proponer en marcha este tipo de estrategias y queremos mantener nuestra riqueza natural, pero sobre todo para que realmente el sector tenga esa rentabilidad a la que todos y cada uno de nosotros apostamos. No podemos permitir que sigan deforestando el planeta para plantar el agave. En el caso de Pénjamo, un área natural protegida, la sierra de Pénjamo, no podemos de otra manera permitir que se siga deforestando con el afán de poder llevar a cabo la siembra del agave. Y por ello, también contamos y tenemos el compromiso para que a través de los instrumentos de planeación correspondiente, como en lo particular es el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, abonemos desde la competencia municipal a la protección, pero sobre todo a lo que es la cosecha de un producto totalmente amigable con el ambiente. Debemos de buscar esta sostenibilidad y eso es responsabilidad de todos. Por ello es fundamental impulsar esta certificación para salvaguardar la grandeza natural de Pénjamo y de los otros seis municipios en particular del Estado de Guanajuato que integran o componen la denominación de origen. Gobernador, como saben, siempre hemos estado cerrando filas, estamos a la orden y cuando se trata de buscar el bienestar, que es lo más importante en nuestra sociedad y en nuestras familias, estamos puestos para echarle ganas y salir adelante. De manera organizada, entre el gobierno estatal, en este caso los gobiernos estatales, el gobierno municipal, las familias, las casas productoras y como bien lo dijeron, todas aquellas personas que están incorporadas a esta cadena productiva y de valor. Vamos juntos por un futuro mejor, por Pénjamo, por la denominación de origen, por un producto que realmente tenga esa competitividad a nivel internacional, pero sin lastimar el bien ambiente. Muchas gracias a todos, sean ustedes bienvenidos a su casa, que es Pénjamo, y de nueva cuenta, gracias, buena tarde, quedemos de un día a todos.